Desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala, transmite TV San Pedro, televisión diferente. Al contrario, es un gusto tenerlo aquí, estar aquí presente con ustedes, aquí en la residencia más que todo de San Pedrito, ya que por un año ha estado aquí con nosotros, es una bendición totalmente que esté aquí, derramando bendiciones para nuestra casa, para los vecinos, para todo en sí de esta zona particular, de que ha tenido más que todo el privilegio de estar aquí cerquita con nosotros, ya que San Pedrito es muy grande a la hora que uno se acerca con él, a la hora de saludarlo, a la hora de persinarse, si uno le pide con fe, con fervor, San Pedrito lo escucha a uno. Para mí es una bendición que esté aquí con nosotros, aquí en nuestra casa, y más que todo aquí con todos nosotros, ya que así mismo con cada uno de los miembros de la comitiva, ya que para mí es una gran familia que se ha conformado, ya que siempre se han apoyado y nos hemos apoyado más que todo unos a otros, y más que todo bendecido con San Pedrito y con todos. Pues son varias actividades donde nos han invitado, pero donde más se frecuentan lo que son las actividades son más en las procesiones, donde uno aquí más que todo se prepara, dependiendo del horario, ¿verdad? Se prepara antes de salir de la casa, se hace la oración, se sube a la casa lo que es, a la casa de mayordomo, se pasa con el patrón y nos dirigimos prácticamente hacia la iglesia, es una de las actividades donde uno más frecuenta, ¿verdad? Así mismo como las que son las actividades de misa de cada domingo, donde siempre nos saludamos, donde es ya una tradición más que todo, donde siempre participan las cofradías, y en este año más que todo tuvimos la bendición y tuvimos la oportunidad de participar junto con la cofradía del patrón, ¿verdad? Pues como le mencionaba, ¿verdad? Todas las actividades para mí han sido muy significativas, muy importantes y sobre todo con mucha experiencia, ya que a veces uno participaba, ¿verdad? Lo que son, ejemplo, unas procesiones, uno solo de espectador, pero nunca había participado en lo personal, ¿verdad? Sí, como ya, como parte de la cofradía, y es una de las experiencias que uno a veces adquiere, ¿verdad? Así como le mencionaba, en las procesiones, el fervor está cerca de Landa, que se siente muy bonito en ese sentido. Así mismo, otra de las experiencias muy significativas e importantes, que es cuando me tocó, más que todo, el cambio de ropaje a San Pablo. Es una, no sé cómo llamarle, una manifestación muy bonita dentro de uno, una experiencia inolvidable, más que todo. Pues, más que todo, animarlos a que participemos, más que todo, en todas las distintas actividades de que representa lo que es, lo que representa, perdón, lo que representa lo que son las diferentes tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Porque no solo son las actividades patronales donde uno participa, sino que hay diferentes actividades donde a uno lo invitan y se mira muy bonito, como le menciono, se mira muy bonito donde todos los sanpedranos se manifiestan para acompañar a lo que son diferentes procesiones, a lo que son diferentes también actividades dentro de la iglesia. Son muy bonitas actividades donde que a veces uno, uno a veces no, no tiene conocimiento, más que todo, de, de, de diferentes actividades, pero ahorita, estando dentro de la cofradía, uno, más que todo, llega a conocer varias actividades que son muy bonitas, que antes uno no tenía, no tenía mucho conocimiento de, de qué, qué hacían y todo eso, pero ahorita en este año que hemos participado es muy, muy alegre, muy bonito y, pues, de mi parte es animarlos a cada sanpedrano que tiene, tiene el deseo, tiene la voluntad de acompañar a cada actividad que se, que es, que es durante todo el año, más que todo es, es de participar ya que uno adquiere nuevas, nuevas vivencias.